¡Cumplido todo, sólo quedaba morir! En sentencia de Jesús, era dar la mayor prueba de amor. Y tenía que morir en voluntario holocausto, pues se ofreció porque quiso. El clamor fuerte, dado con voz sonora, potente, grande, en medio de una prolongada agonía, confirmaba lo que ya había dicho. Mi vida nadie me la arranca, sino que la doy de mi propia voluntad, y soy dueño de darla y dueño de recobrarla. De las siete, tres palabras ha dirigido Jesús a su Padre. Mas la expresión Padre la emplea en la primera y última, no en la cuarta. En la primera, cuando pide perdón a favor de quienes le crucifican, quiere arrancar lo seguro y apela a los sentimientos del corazón de su Padre Celestial. Va a morir y la palabra Padre aflora a sus labios. Es la última que pronuncia en su vida mortal. ¡Qué buen hijo! Queda muda la lengua, saboreando el paladar, la dulzura de la palabra Padre. A él encomienda su Espíritu. Desde la encarnación, Jesús estaba entregado en cuerpo y alma al Padre. El Espíritu que da vida lo tuvo siempre a él encomendado. Pero ahora, al dar el paso trascendental, reitera su entrega. Con su muerte, consume el sacrificio de la nueva ley. Se da al Padre infinita gloria y a los hombres se da la paz. Se redime la humanidad. Se funda la Iglesia. Se abren los cielos. Se garantiza la salvación eterna. El hombre podrá ser hijo de Dios. Jesús quedará constituido nuestro hermano mayor. Ahora, ahora más que nunca, encomienda al Padre su Espíritu, que es su alma, su ser, su vida, su obra. Llega el momento de ser glorificado, porque había llevado a cabo la obra que se le había encomendado. Él aceptó la misión desde toda la eternidad. La hizo programa al encarnarse. La cantaron los ángeles en Belén. La proclamó públicamente durante su vida. Hizo girar su existencia sobre los dos polos, norte y sur, de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y ahora, en la cruz, da al Padre infinita gloria y al hombre la felicidad eterna. Cumplió su misión. Cumplido todo, solo le queda morir, que en sentencia de Jesús es la mayor prueba de amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró, murió. Esta vida que acaba al pronunciar la séptima palabra la sintetiza San Pablo con esta frase. Amó y se entregó a la muerte. Frase que cobra un valor personal inapreciable cuando recalcando afirma me amó a mí y se entregó a la muerte por mí. Gracias, Jesús. El Padre de Jesús es nuestro Padre. Eso es para nosotros, ante todo, nuestro buen Dios. Padre, porque nos da la vida natural. Padre, porque somos sus hijos de adopción en virtud de la gracia del bautismo. Padre, porque constituimos una gran familia de hermanos hijos de Dios. Padre, porque se nos ofrece para ser nuestra vida sin fin en la gloria. Y a este Padre hemos de encomendar nuestro espíritu que es nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida. Lo ponemos en muy buenas manos. Desde el bautismo estamos consagrados al Señor. A Él debemos encomendar nuestra vida de infancia en Belén o en Egipto. Nuestra vida ordinaria y sencilla en el Nazaret de nuestros deberes y obligaciones. Nuestra vida de pública actuación y convivencia social en medio de nuestra Palestina, en la intimidad del cenáculo, en la prueba cruenta de Jefsemaní, en la calle de la marcura, en la altura del Calvario. Siempre ofrecidos, siempre entregados, siempre consagrados, en todo acontecimiento y circunstancia, en la aurora y en el ocaso, en la luz y en las tinieblas, siempre en el corazón y en los labios, Él hágase tu voluntad y no la mía como la más genuina expresión de nuestro verdadero amor. Así consumida la vida, cumplido todo, nos quedará el morir, que es la mayor prueba de amor. Nuestro paso por la tierra podrá ser sintetizado en esta frase, amó y se entregó a la muerte, frase que cobrará un valor inapreciable cuando recalcando, personalicemos. Le amé a Él y me entregué a la muerte por Él. Ese Él eres tú, Jesús, porque quiero vivir como tú, trabajar como tú, sufrir como tú, amar como tú. morir como tú, ya que amor con amor se paga. Señor, que tu alma y tu cuerpo, antes de separarse en la cruz, me santifiquen y salven. Que tu sangre y agua del costado, antes de verterse la última gota, me embriaguen y laven. Que tu pasión y tus llagas me conforten y defiendan. Oh, Jesús, buenísimo Jesús, no permitas que el enemigo me separe de ti. Y así, en la hora de mi muerte, al ser llamado para ir a ti, pueda exclamar seguro contigo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y dicho esto, expirar, morir y alabarte con tus santos por los siglos de los siglos en la gloria así sea. y alabarte y alabarte y alabarte ¡Gracias!